Gracias. 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 Alguien de la República, el corredor sigue y el otro se para. En el Partido Socialista no. En el Partido Socialista nos damos los relevos y el que nos ha dado el relevo sigue empujando para que el socialismo, para que nuestro partido, para que nuestra organización siga corriendo con fuerza, siga con energía. Aprovechemos esa experiencia, aprovechemos todo lo que hemos estado haciendo en los gobiernos para continuar con fuerza ese camino y esa carrera que, en el caso de los socialistas, en el caso de Euskadi y en el caso de Álava, nos tiene que llevar a liderar este país. Y ya sabemos que esa no va a ser una tarea ni de uno ni de dos días, pero también tenemos episodios intermedios que lo van a facilitar, porque nuestra misión siempre va a seguir siendo la misma, transformar este país, mejorarlo, aumentar los derechos sociales, aumentar las libertades, reducir las desigualdades. Para eso hemos estado siempre los socialistas y para eso tenemos que hacer valer nuestra fuerza. ¿Sabéis por qué? Porque si los socialistas no estuviéramos en los gobiernos, este país sería peor, porque habría más desigualdad y, sobre todo, habría más tensión social y estaríamos más divididos. Y eso los socialistas nunca, nunca, nunca lo vamos a permitir ni lo podremos permitir. Por eso es más importante que nunca que los socialistas estemos en los gobiernos y, sobre todo, consigamos liderarlos. ¡Aplausos! 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 Gozare gehiago. Eta palankaldaketa hori esperanza. Biurtu egin behar degu. Errealitatean biurtu. Behar degu. Eta horretarago ezinbestekoa da. Indartxu egotea, gogotsu egotea. Eta lan bikaina. Egitea. Gu indartxu bagaude. Euskadiri ondo. Etorriko saio. Euskadi ondo. Juango da gu. Ondo bagaude. Gizeartari ondo. Juango saio. Valle Euskadi, etabaita, araban, ere. Estar de nuevo en el centro del tablero es una oportunidad que tenemos que aprovechar, lo decía ahora mismo, lo tenemos que convertir en palanca de transformación. Los socialistas siempre hemos tenido como objetivo cambiar el mundo, transformarlo para mejorarlo y este impulso ahora lo tenemos que aprovechar más que nunca. ¿Por qué? Porque de nuestro acierto dependerá que Euskadi le vaya bien, que Álava le vaya bien. De nuestro acierto dependerá el bienestar de miles de ciudadanos y de miles de ciudadanas que nos están esperando, como lo han hecho siempre. Hay otros que tienen expectativas, hay otros que ya tienen la confianza depositada en nosotros y en nosotras. Por tanto, Álava, por supuesto que sí, también nos merece. Merece que los socialistas no solo estemos en sus gobiernos, sino que seamos nosotros los que lo lideremos. Por tanto, yo solo espero una cosa, que dentro de año y medio tengamos una diputada general de Álava que se llame Cristina González. Eso es lo que espero. Y, mirad, no lo digo en balde, porque uno puede llegar de nuevas y decir, bueno, genero expectativas. Pero es que nosotros no solo generamos expectativas, es que hoy Cristina puede venir aquí a hacer un balance de gestión con realidades tangibles, objetivas, y que no es la gestión de otros, que es su gestión, su gestión personal como líder de este partido y también como líder de los socialistas en la diputación. Una gestión que ha permitido que todas las políticas públicas en Álava tengan una mirada de izquierdas, cosa que sin los socialistas sería absolutamente imposible. Que ha permitido una orientación mucho más social en las políticas de la diputación. Que ha permitido redirigir recursos que han venido en aumento también gracias a una reforma fiscal, las reformas fiscales que han hecho de nuestra fiscalidad una fiscalidad mucho más justa y que ha permitido tener más recursos para poderlos destinar a políticas sociales. Que ha permitido que estemos ya afrontando una recuperación económica más justa, con planes para comarcas desfavorecidas, que se van a beneficiar del impulso de políticas que nosotros hemos debatido y que hemos puesto en el centro del debate en Euskadi. Políticas para lograr un empleo digno, especialmente dirigidas a los colectivos más vulnerables. Transformar de arriba abajo la movilidad del territorio no solo para hacerlo más sostenible, sino para cohesionarlo. Y qué importante es la cohesión territorial en un territorio como Álava. Qué importante es tener un transporte público eficiente que permita a los alaveses y a las alavesas poder moverse con una mayor comodidad, con una mayor eficiencia y tener el territorio mucho más unido y mucho más cohesionado. Y también abrir Álava al mundo, acercar Álava al mundo, abrir las puertas de este territorio para que los turistas vengan y conozcan toda la riqueza cultural, la riqueza gastronómica, la riqueza turística, tanto y tan bueno que tiene este territorio que se ha abierto al mundo, gracias a que los socialistas lo hemos puesto en la órbita. Hemos puesto a Álava en la órbita para que todo el mundo tenga el privilegio de conocer todo lo bueno que hay en esta tierra, sin encerrarnos en nuestras cuatro paredes. Y hace un momento hablaba de justicia y también tenemos que hablar de igualdad. Claro que sí, hace escasos días se celebró el 25 de noviembre, Día Internacional de la Lucha contra la Violencia de Género. Y los socialistas estamos empeñados en dedicar más recursos a la igualdad, más recursos a esta lucha, a esta causa más justa, más medios, más posibilidad de dar una mayor y mejor atención a las víctimas de violencia de género. Y lo estamos haciendo los socialistas que siempre hemos sido, no solo los que hemos abanderado esa causa, sino los que hemos liderado esas políticas para hacerlas posibles a través de un pacto de Estado que lo volvimos a reeditar el otro día en el Congreso de los Diputados y que lamentablemente tuvo la ausencia de algunos partidos de la derecha que todavía siguen sin reconocer que esa es una lacra que tenemos que combatir y con la que tenemos que acabar. Y si eso va a ser posible, no tengáis ninguna duda que va a ser gracias al impulso de la izquierda y, sobre todo, al impulso del Partido Socialista. Pero cuando hablamos de desigualdad tenemos que hablar de todas las desigualdades porque la desigualdad tiene muchas manifestaciones, muchas expresiones y cualquier causa de desigualdad va a ser una causa contra la que tengamos que combatir los socialistas, empezando por la salarial. Es injusto que una mujer tenga que cobrar menos o que cobre menos que un hombre por desempeñar el mismo trabajo. No podemos tolerar que las mujeres tengan miedo de acudir a sus casas o de acudir solas por la calle en pleno siglo XXI, que sufran violencia. Eso no lo podemos consentir. Y la mejor garantía para que las mujeres puedan ser libres, puedan desempeñar sus labores en condiciones de igualdad en cualquier puesto de trabajo, que no se vean relegadas siempre a los mismos papeles y a los mismos puestos, que puedan andar solas por la calle y que puedan ser lo que a ellas les dé la gana. Porque nosotros somos los que tenemos que romper con las reglas del pasado. Porque nosotros somos los que tenemos que acompañar a las mujeres para que puedan romper esos techos de cristal. Como decía el otro día, no hay socialismo, nunca habrá socialismo sin igualdad, pero mucho menos habrá igualdad sin socialismo. Por tanto, todos los avances que podamos hacer en esa y en otras materias tienen que venir de nuestra mano y tienen que venir con el liderazgo de los socialistas. Porque, mirad, cuando hablamos de un nuevo comienzo no estamos hablando de romper absolutamente nada. Y tampoco queremos romper absolutamente nada en Álava. Los socialistas no estamos para romper. Los socialistas siempre hemos estado para construir de la mano de la sociedad, de los retos, de los objetivos que nos planteemos como sociedad. Y si hablamos de un nuevo comienzo, hablamos en los términos de aprovechar el impulso y adaptarlo a los nuevos tiempos, a los nuevos debates que ya están tocando a nuestra puerta. Porque estamos ante retos tremendamente complicados y retos que van a suponer un antes y un después hasta en nuestra propia vida. El reto del cambio climático, de la lucha contra la despoblación, el reto demográfico, el de conseguir un empleo digno, el de reforzar nuestros servicios públicos, especialmente la educación y la sanidad. Pero lo tenemos que estar poniendo en el epicentro del tablero, en el epicentro de todos los debates, nuevas terminologías. No podemos quedarnos en la superficie. Tenemos que profundizar en esos debates y ser los socialistas los primeros que abramos debates, como la robótica, como la economía azul, como la lucha contra la violencia obstétrica, con tantas y tantas cuestiones que tenemos que afrontar y que por primera vez en la sociedad lo van a escuchar gracias a que seamos nosotros, los socialistas, los que hablemos de esas cosas y los que pongamos esos debates encima de la mesa, pero sobre todo los que pongamos las políticas que van a hacer posible afrontar con garantía y vencer a esos retos que tenemos ya encima de la mesa. Ahí es donde nos espera la ciudadanía y ahí es donde siempre, siempre, siempre vamos a estar los socialistas. Sin renunciar a nuestros principios, sin renunciar a nuestros valores y conquistando ese futuro que nos va a pertenecer a todos y a todas. Pero si a alguien le va a pertenecer el futuro es a los jóvenes. Y yo quiero que contéis con los jóvenes. Yo voy a contar con los jóvenes. No podemos pretender esperar a mañana para construir el futuro, porque el mañana, mañana ya es futuro. Hoy tenemos que empezar a construir ese futuro y lo tenemos que hacer de la mano de esos jóvenes que tienen que buscar empleo, esos jóvenes que se merecen una oportunidad, esos jóvenes que tienen que dejar de ser eternos becados, esos jóvenes que quieren emanciparse y que lo van a hacer de la mano de las políticas que estamos poniendo en práctica los socialistas. Unos jóvenes que tienen que tener la garantía de poder conseguir una buena formación para ir también con garantía a buscar trabajo ese mercado laboral que les va a medir con calibre. Nosotros somos los que no podemos permitir que los jóvenes tengan que elegir entre formarse o tener que trabajar para pagarse una beca o pagarse unos estudios. Somos nosotros los que tenemos que garantizar que esos jóvenes que van a protagonizar el futuro del mañana empiecen a trabajarlo de la mano de los socialistas desde hoy. Y nosotros tenemos que ser esa garantía y darles esa oportunidad. Mirad, son muchos los retos que tenemos los socialistas y las socialistas ya encima de la mesa, pero creo que hay uno que es terriblemente importante. Y lo tenemos dentro de año y medio, con las elecciones municipales y las elecciones forales. Yo lo dije el domingo pasado y lo vuelvo a repetir hoy en Vitoria-Gasteiz. Yo quiero que Euskadi se tiña de rojo. Quiero más alcaldes y más alcaldesas socialistas. Quiero más concejales y más concejalas socialistas. Más punteros y más punteras socialistas. Más diputados y diputadas forales socialistas. Quiero que miles y miles de ciudadanos y ciudadanas de este territorio y de Euskadi sepan que es tener la suerte de tener un alcalde, una alcaldesa socialista. Y aquí en Álava tenéis un excelente alcalde, pero también tenéis a Maider, que está dando lo mejor de sí misma y que quiero, no solo deseo, quiero y estoy convencido que voy a acertar, va a ser la próxima alcaldesa de Vitoria-Gasteiz. Tenemos que conseguirlo. Tenemos que corroborar que la ciudadanía de este territorio va a tener esa suerte. Y para eso hay que trabajar, y hay que trabajar duro. Por eso os pido que deis lo mejor de vosotros mismos y de vosotras mismas para hacer posible algo que creo que se merece el conjunto de la ciudadanía. Mirad, compañeros y compañeras, hemos empezado un nuevo tiempo. Así era, de rival. Pero lo hemos hecho con la fuerza de siempre. Y lo decía antes, con los principios y los valores de siempre. Y eso es lo que nos hace más fuerte. No renunciar a lo que hemos sido, porque lo que hemos sido nos ha traído hasta aquí. Y lo que seamos hoy será lo que nos permita llegar al futuro y liderar ese futuro. Y no tengo ninguna duda que ese futuro va a ser con Cristina como diputada general y con Mayder como alcaldesa de Vitoria. Haciendo políticas para la gente. Haciendo políticas para la gente. Atendiendo a los que más lo necesitan. Porque ahí fuera nos están esperando. Y nosotros no podemos defraudarles. No podemos decepcionarles. Vamos a recuperar todos esos espacios que nos corresponden. Vamos a crear otros nuevos espacios en los que los socialistas volvamos a ser los protagonistas de ese cambio, de esa transformación que está esperando en Euskadi para hacer de Euskadi y de Álava un territorio donde los ciudadanos y ciudadanas gocen de una vida mucho mejor y mucho más digna. Por tanto, compañeros y compañeras, a trabajar, a despertar ilusión y a arropar a todos los compañeros y compañeras de esta Comisión Ejecutiva en la que tengo muchas esperanzas depositadas y que sé más que de sobra que no nos van a defraudar. Es que ricasco ánimo eta aurrera. Y ahora os dejo con la que va a ser la próxima diputada general de Álava, Cristina González.